Hoy vamos a hablar sobre un aminoácido que es la glutamina, un aminoácido que es muy usado últimamente en nutrición deportiva, cuya principal función es actuar como anticatabólico, o sea, evitar la degradación de masa muscular durante la actividad física. Esa es por un lado una de las funciones que tiene y la otra es la de estimular la resíntesis de glucógeno luego de la actividad física, o sea que ingerido junto con una carga de hidratos de carbono después de la actividad promueve una más rápida y mejor recuperación de los depósitos de glucógeno en el músculo, lo cual es de fundamental importancia para mejorar el rendimiento especialmente en actividades de larga duración. Por su efecto en promover la recuperación de los depósitos de glucógeno es perfectamente útil para aquellos deportistas de resistencia o que realizan deportes de larga duración, y por su actividad también de anticatabólico es muy útil para deportistas que entrenan las fuerzas, para fisiofulturistas que desean mantener o aumentar su masa muscular. Y otro efecto también bastante importante para mencionar de la glutamina es mejorar el funcionamiento del sistema inmune, el cual muchas veces en deportistas sobreentrenados suele verse que el sistema inmune no trabaja de la mejor manera, o que este tipo de deportistas son más propensos a cierto tipo de infecciones y en parte puede estar debido a una deficiencia de glutamina. En cuanto a la ingesta recomendada, es de aproximadamente 5 gramos por día, llegando hasta un máximo de 10 gramos por día. Acá vemos dos tipos de presentaciones de glutamina, una que es en polvo, la otra que es en cápsula. Si bien en principio el efecto es el mismo debido a que la dosis a tomar es relativamente alta, 5 gramos, normalmente es más práctico y también más económico usar la presentación en polvo. Pero no obstante hay personas que por ahí no les gusta o no tienen una bebida con que mezclarla y prefieren usar la presentación en cápsula. En cuanto a la ingesta recomendada, que había dicho que era de como mínimo 5 gramos por día, se recomienda que cada ingesta no sea menor a 2 gramos por vez. O sea que en las cápsulas que son de 500 miligramos, el mínimo a tomar por vez sería de 4 cápsulas.